bienvenido seas amigo consumidor a este tu espacio si como lo viste en el título del vídeo si este es el último vídeo que vas a ver pero del 2020 porque ya se viene el 2021 y obviamente vamos a comenzar con toda la actitud como debe de ser mi querido consumidor solamente quería tomarme este pequeño tiempo pues para brindar contigo mi querido consumidor pues bien ve preparando tu vasito de jugo como yo aquí tengo el mío que es creo de uva así que ve corre ve a la cocina prepáralo porque vamos a brindar juntos mi querido consumidor mi querida consumidora ya fuiste ya lista pues bien comencemos pues bien primero que nada quiero pedirte que esta noche cuando vayas a pedir un deseo pues pidas un deseo para alguien más pídelo de corazón ya lo sabes y mi deseo para todos ustedes pues es que todos crezcamos como seres humanos en este año que viene para afrontar las dificultades del futuro mi querido consumidor ahora sí sin nada más que decir más que desearte lo mejor de todo este mundo salud mi querido consumidor me despido yo soy marirruiz te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo salud gracias por todo por este 2020 y que el 2021 sea mucho mejor nos vemos en el 2021 ya lo sabes no 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 no